1, 2, 3, 4 Echa mi agua, que me estoy quemando, mamita Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la zona sudando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Y oye, 40 grados chiquilla Música Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la zona sudando en la playa, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Sí, sí, hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Oye, 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 oye Oye, oye, oye